El documental Ciclón de Dolores del cineasta mexicano Antonio Hernández fue seleccionado junto con otros cuatro para participar en el Afrolatam Lab de la 12ª edición de Miradas Doc, el Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora en Tenerife, Isla Canaria. El filme recuerda que en 1974 el ciclón Dolores sepultó al pueblo de Charco Redondo con lo que sus habitantes emprendieron un éxodo por la supervivencia. El proyecto surge a partir de mi segundo documental, Vestigios del Paraíso, que se filmó en la Costa Chica de Oaxaca, en el Parque Nacional de Lagunas de Chacagua, y ese primer acercamiento con la zona, la región y los habitantes. Hernández recordó que tras el ciclón, los habitantes, con nada más que las ropas mojadas, tuvieron que caminar para asentarse en nuevas tierras que son hoy en día San Marquitos. La particularidad es que es una comunidad de habitantes, en su gran mayoría afrodescendientes, entonces tiene muchas de las costumbres, tradiciones de la negritud y de la herencia africana en México. O los instrumentos o la música de la misma danza, el instrumento principal es la tigrera, que es una especie de calabaza, que con una vara que entra y sale, representa al coito y hace un sonido muy similar al bufar, como ua, ua. Entonces son elementos que no pertenecen a ninguna otra cultura prehispánica, que son directamente más cercanas a las culturas africanas. Por su parte, el productor, Fernando Delgado, indicó que afortunadamente en México hay distintos fondos que ayudan a la producción de documental. Para nosotros ha sido difícil, difícil al principio, sobre todo como lograr que alguien confíe en ti y alguien que te dé como su sello de aprobación, creo que ayuda mucho para después llegar y conseguir dinero. Nosotros somos beneficiarios de la beca ambulante y la Fundación WK Kellogg. Entonces eso como que nos permitió abrir muchas puertas, tanto para Miradas Doc y como para casi consolidar el presupuesto. El Festival y Mercado Internacional de Cine Documental Miradas Doc se ha convertido en el punto de referencia en el ámbito de la coproducción de documentales afrolatinoamericanos, para que, entre otras cosas, cineastas y empresarios de ambos lados del Atlántico puedan entrar en contacto con mayor facilidad. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, enviada Notimex.